¿Qué es el microcorp? El microcorp tiene el privilegio de ser no solo uno de los sintesadores más vendidos de toda la historia, sino también el combinar en un instrumento transportable y fácil de utilizar uno de los motores de síntesis más poderosos que se han comercializado. Es un instrumento que aparte de trabajar la posibilidad de hacer síntesis sustractiva en modalidad de analógico virtual, puede hacer síntesis por modificación de frecuencia, combinarlo con sincronismo entre osciladores, modulación en anillo, un uso bastante amplio de distintos tipos de filtros, el procesamiento de efectos de características duales, doble modulación de osciladores de baja frecuencia, pacheo virtual, etc. Lo que lo vuelve un instrumento que no solo es muy versátil para distintos tipos de géneros musicales y de situaciones creativas, sino también una fuente infinita para la experimentación y para el aprendizaje de la síntesis sonora.